en contexto y a nivel de noticias de qué está hablando el país y el mundo jose cardoza nos informa la noche del domingo la sancionada policía de daniel ortega detuvo en managua al padre fernando zamora silva canciller de la diócesis de siuna después que saliera de una misa de toma de posesión sacerdotal en la parroquia san luis en managua de acuerdo con testigos el sacerdote fue detenido cuando su vehículo se detuvo en los semáforos del sector del arrobelo en carretera norte en managua ubicados a pocos metros del templo desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018 hasta el cierre del primer semestre de 2023 la fundación por la libertad de expresión y la democracia fled registró alrededor de 208 periodistas exiliados por la persecución de la dictadura según el informe de agresiones a la libertad de prensa correspondiente al segundo trimestre de 2023 fled ha podido comprobar y documentar que en el trimestre reportado abril junio al menos 23 profesionales del periodismo se han visto obligados a exiliarse como consecuencia del hostigamiento amenazas de encarcelamiento y agresiones de las que eran víctimas en su mayoría por agentes policiales en los primeros seis meses de este año el régimen de daniel ortega ha intensificado la represión contra los nicaragüenses sus ataques a la iglesia católica el destierro de opositores y las confiscaciones advirtió este lunes el centro de asistencia legal interamericano en derechos humanos cálid según la organización nicaragua vive tiempos de terrorismo de estado y el panorama no es alentador porque la demolición absoluta de los derechos humanos por parte de la dictadura persigue imponer una situación de temor generalizado en la población nicaragua cerró el primer trimestre de 2023 con una deuda externa de 14 mil 831 millones de dólares lo que equivale al 94 por ciento del producto interno bruto pip del país informó la dictadura a través del banco central del total del endeudamiento al finalizar marzo pasado 8 mil 216 millones de dólares correspondieron al sector público es decir 55 por ciento y 6 mil 615 millones o el 44 por ciento al sector privado precisó el banco central y en el hábito internacional el presidente de turquía recepta jib erdogan desde el lunes su acuerdo a la adhesión de suecia a la otan y su gobierno impulsará el proceso en el poder legislativo turco anunció el secretario general de la alianza militar jens stottenberg este es un día histórico apuntó stottenberg en una conferencia de prensa en vilna lituania después de reunirse con erdogan y el primer ministro de suecia ul critterson a la víspera de una cumbre de la otan en la capital lituana para café con voz jose cardosa gracias jose por tu resumen hay que darle me gusta a café con voz recuerde sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta es muy valioso por eso insistimos en que usted nos acompañe en esta dinámica para que cuando alguien busca información de nicaragua en youtube por ejemplo el saborcito de estar informado sea de los primeros o el primero en aparecerle como sugerencia así que cada uno de ustedes nos puede ayudar con sus me gusta y se añade que que los ve de ganados que los ve como de retorno el fin de semana como efectivamente es para que hay que meterse en la dinámica hay que meterse en la dinámica este fin de semana fue de recordación definitivamente estamos hablando del quinto aniversario de una de las jornadas más sangrientas que tuvo la represión brutal ordenada por el betusto ortega y por las cinco bollos murillo desde el 2018 me refiero a la operación limpieza que llegó a carazo después de casi tres meses de protestas con tranques que habían cerrado toda esa zona del país hoy hace cinco años el 9 de julio del 2018 al día siguiente de la masacre de carazo habiendo llegado para liberar a las personas que se refugiaban en la basílica de san sebastián obispos y sacerdotes fuimos agredidos por turbas y paramilitares del régimen en diriamba el otro tweet es del padre edwin román que ya estaba también forcejeando con los criminales de la dictadura estamos buscando por acá tratando de ubicarlo rápidamente también el tweet del padre edwin román que dice lo siguiente increíble tanto odio de la dictadura desatado sobre el pueblo nicaragüense y sobre la iglesia católica sobre la iglesia católica tengo muy presente el rostro del paramilitar a quien le arrebaté el pasamontañas con que se cubría si lo veo lo reconocería que dios nos libere pronto de tanta crueldad es lo que dice el tweet del padre edwin román que acompaña el video de las agresiones en contra de obispos y sacerdotes que llegaron hasta Diriamba S9 de julio del año 2018 Juan Sebastián Chamorro también compartió un tweet que dice lo siguiente el 9 de julio del 2018 paramilitares por toda Diriamba uniformados y armados puertas cerradas terror secuestrados en la basílica paras o sea paramilitares adentro agrediendo a obispos racuños sangre y periodista golpeado pudimos salir en medio de los gritos de la turba enardecida por el odio eso fue lo que pasó y uno de nuestros colegas periodistas que fue agredido ustedes lo miraban en pantalla fue Jackson Orozco Jackson recibió un brutal golpe en la nariz que le rompió el tabique nasal y tuvo tuvo que refugiarse también evitar que los criminales que los matones acabaran con su vida simplemente era un un comunicador uniformado con el medio para el que trabajaba 100% de noticias y eso bastó para que quisieran acabar con su vida en aquel momento terrible de nuevo recordar pero no podemos dejar de recordar si señor recuerde que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar es su mejor opción allá en la ciudad de Belén en Texas para que usted se realice el refrescamiento y el retoque en el color de su cabello 6809 Jimmy Rock es la dirección a la que usted debe llegar marque antes el 281-888-5184 para que haga su sitio y lo estén esperando cuando salga de Just Roots Color Bar con esa tensión con ese esmero y con ese trabajo que realizan en su cabello usted va a decir tome la mejor decisión y voy a volver siempre a este lugar Just Roots Color Bar también este fin de semana también este fin de semana los opositores nicaragüenses que integran Monteverde informaron del nombramiento de cinco voceros en una elección que se realizó dicen ellos en un espíritu de unidad y consenso como parte del proceso de concertación que buscan por la paz y por la democracia entre los opositores los electos como voceros son Félix Maradiaga Tamara Dávila Carmen Chamorro Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena dice el comunicado que ustedes van a ver en pantalla y que fue compartido en las redes sociales y en los medios de comunicación durante el fin de semana dice Tamara Dávila que rechazamos la profundización de la represión de la dictadura Ortega Murillo la hazaña contra la iglesia católica y contra la vida de Monseñor Álvarez es un acto indefendible y atroz de esa humanidad de forma de tortura como la que sufrimos muchos otros dice dijo Tamara al hablar de su nombramiento como una de las voceras de Monteverde por su lado Félix Maradiaga en el mismo comunicado dijo que mantienen su compromiso de seguir trabajando incansablemente en la búsqueda de justicia y sobre todo en apoyar a las familias de las víctimas así como a las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos que han iniciado procesos legales en jurisdicciones internacionales Juan Sebastián Chamorro dijo más de 35 asesinados por la dictadura referido a la operación limpieza ese trágico domingo especialmente en Dirian Viginotepe se fue a la dictadura con todo el plomo y la arma ordenando a sus fanáticos disparar a matar habrá justicia mientras tanto Carmen Chamorro hizo hincapié en la participación masiva de la juventud nicaragüense en la lucha contra la dictadura y su compromiso por continuar hasta lograr la libertad este es el comunicado en resumen de Monteverde 8 de julio ustedes lo ven ahí pero después de esto se armó diría yo un pequeñito relajo bien organizado un pequeñito relajo bien organizado ¿a qué me refiero? el movimiento campesino salta y dice un momento Medardo aparece como vocero de Monteverde nosotros no estamos como que muy en sintonía con eso veamos lo que decía el movimiento campesino en su cuenta de Twitter y el comunicado que compartieron en su cuenta el movimiento campesino en Nicaragua por este medio comunica a toda la población nicaragüense dentro del territorio nacional y en el exilio que seguimos siendo una organización independiente que luchamos por la libertad justicia y democracia de nuestro país aclaramos públicamente que no tenemos ningún vínculo con el proceso Monteverde además de que conocemos de que conocemos que dicho proceso está conformado únicamente por personas individuales y no por organizaciones respetamos la decisión personal de algunos de nuestros miembros en este caso Medardo que decían que estaba como vocero que participan en reuniones en los diferentes espacios continuaremos denunciando todas las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura criminal sandinista y luchando por nuestras libertades asimismo exigimos la libertad incondicional de todos los presos políticos esto es el comunicado vamos a ver el tweet ya en general que compartieron la aclaratoria del movimiento campesino y después vino la respuesta de Medardo que dice lo siguiente lamento que mi compromiso haya sido mal interpretado aclaro yo no he aceptado la vocería de Monteverde yo ratifique mi compromiso al nuevo proceso de concertación donde haya apertura hacia las otras organizaciones y propuestas siempre apegado a la voluntad del pueblo en buscar la unidad es lo que dice Medardo o sea aparece en el comunicado de Monteverde el movimiento campesino dice que no tienen nada que ver con eso que son asuntos personales y Medardo dice que ha sido mal interpretado a esto añadió después que participó en una reunión en Houston Texas para escuchar de primera mano la posición de los integrantes originales de Monteverde logrando verificar la falsedad de muchas informaciones que circulaban en las redes sociales no dice cuáles son esas informaciones falsas después agrega que se acordó avanzar en un nuevo proceso de concertación amplio e inclusivo de toda la oposición nicaragüense para lo cual se debería conversar con otras plataformas o espacios ya constituidos con los que yo estoy comprometido convencido de la necesidad de unirnos todos contra la dictadura yo acepté ser vocero de ese proceso confiando en la disposición sincera de todos para avanzar en esa línea de construir la unidad que necesitamos reconociendo los avances de los miembros originales pero conscientes que estábamos caminando hacia una nueva forma de hacer las cosas acorde con la coyuntura actual estoy y seguiré estando al servicio de la unidad reconociendo lo logrado hasta ahora pero dispuesto a construir colectivamente un espacio donde todos nos sintamos representados Medardo Mairena la verdad a mí me queda todavía enredado el asunto porque o lo que yo podría concluir es que Medardo dice yo estoy comprometido con el proceso de vocería para ver si podemos entre todos lograr un acuerdo lograr la incorporación de más organizaciones de más movimiento es lo que puedo concluir pero déjenme decirle que es un enredo bien organizado es un desorden bien organizado lo que sea y no es cosa mía no es una crítica pues así a la ligera no es porque ustedes ven primero lo que dice Montevert que ahí está Medardo incorporado como vocero según lo que dice Monteverde después el movimiento campesino dice no eso nada tenemos que ver nosotros eso es personal después Medardo dice que lo malinterpretaron quien lo malinterpretó la gente de Monteverde o la gente del movimiento campesino o los dos a la vez porque Medardo ponga el último comunicado es lo que él trata de como de explicar que dice que yo acepté ser vocero y negrita yo acepté ser vocero de ese proceso es decir de conversar con otras plataformas o espacios ya constituidos confiando en la disposición sincera de todos para avanzar en la línea de construir la unidad que necesitamos etcétera etcétera déjeme decirle que que esto lo único que ha generado es ruido ruido y nosotros no a ver nosotros decimos lo que pasa que estamos haciendo diciendo lo que pasa que se emitió un comunicado de Monteverde ahí se decía que Medardo era vocero el movimiento campesino se guarda distancia de eso Medardo dice que lo malinterpretaron no sé si fue el movimiento campesino o fue Monteverde o los dos a la vez y después dice que era vocero del tema de las plataformas pero todo eso tiene que ver con Monteverde con lo que es Monteverde ahora dígame que lo escucho en el enredo para usted que cosa para doña de que dice que lo que entiende es que él fue vocero de la reunión de lo que pasó en Houston hasta ahí no más entonces la gente de Monteverde podemos concluir se lanzó las trancas si es lo que dice doña de que yo no creo que haya sido así doña dice que lo que cree es que medardo es vocero de lo que pasó en Houston de ese proceso pero que no es un vocero de Monteverde ahora como para que yo lo llame porque lo llame lo escribí le digo a ver medardo le escribí de la mañana no me respondió está viajando de un lado a otro medardo sos o no sos vocero no me ha respondido todavía pero pero el comunicado último no aclara el asunto el último comunicado no termina de aclarar dónde está medardo parado hoy mismo ojalá y que pudiéramos tener la oportunidad de entrevistarlo queda abierta la invitación para medardo por si acaso se anima para aclarar porque hay que decir una cosa medardo tiene una simpatía de una parte de la población eso nadie lo puede negar y hay gente que me gustaría de alguna manera sacarse una foto siempre con medardo para sacarle algo de de provecho otros lo hacen porque son amigos de verdad porque son ex compañeros de cárcel pero lo único que ha hecho esto tanto del lado de monteverde como del lado de medardo es un enredo es un enredo es un enredo y es un enredo si señor hasta ahora nada de lo que se ha dicho hasta ahora para aclarar ha aclarado hay 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 en otras noticias murió el pastor evangélico Rafael Arista quien se desempeñaba como ejecutivo nacional de las asambleas de Dios murió en un trágico accidente en horas de la noche en el municipio de la Trinidad Esteliz de acuerdo a lo que se dio a conocer en este accidente se vieron involucrados un camión ganadero un bus de transporte colectivo y la camioneta que manejaba el ahora fallecido de pastor evangélico quien aparentemente sufrió una lección severa en el tórax en el encontronazo esto se registró de acuerdo a la información recabada hasta ahora en el kilómetro 131 de la comunidad de Mechapa abajo en la Trinidad Esteliz hay quienes se han resentido un poco con nosotros por titular en la noticia que pusimos en las redes que era acercando a la dictadura pero esto no es un invento mío es un invento de café con vos ni doña de Ickel ni de José a ver póngame algunas aquí solamente para que ustedes entiendan que esto no es asunto de que si me ocurre pues y tratar de hacer a fuerza de que hay un vínculo vean ustedes la parte de las publicaciones de parte de la dictadura asambleas de Dios se manifiestan en contra de Nicaat quienes han estado en contra de Nicaat bueno dictadura premia 67 títulos de propiedad pastores evangélicos aliados a su régimen y ella aparece con la reina Rueda alegremente ¿ya? aquí está con Rafael Avellán recibiendo dándole un título un diploma una placa que se yo ahí está no son o sea no es un invento son solamente algunas imágenes o sea cuando yo digo que acercando a la dictadura o cuando nosotros publicamos que acercando a la dictadura no es por ofender ni a él porque está muerto ni a su memoria ni a su familia es una realidad ahí está lo que dice lo que dicen los medios de comunicación de la dictadura no lo digo yo entonces lamento de nuevo que haya algún resentimiento algún y he visto que me dicen yo te he decidido siempre pero porque en este momento te pones a decir de que era acercando a la dictadura porque es una realidad es como que me dijeran ustedes a mí que en algún momento cuando murió el cardenal Miguel Obando y Bravo no era acercando a la dictadura era acercando a la dictadura es más en su caso se dejó caer un balde de lodo a todo lo bueno que pudo haber hecho antes lo lo sepultó con su actual final eso no es un invento es una realidad pero bueno yo lamento eso pero noticia es noticia y realidad es realidad o sea eso no se puede no se puede ocultar definitivamente que no 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 y bueno son de los que se alegran con los conciertos que llegan que siga Cash Luna que siga alegrísimos la pasan normalizando un país a ver de nuevo adorar a Dios un concierto es bonito si es bonito pero no se puede en ninguna manera soslayar que en ese país al que llegas a cantar y al que dejas predicar quienes están en el poder son criminales y no puedes dejar de decirlo si vos llegas a un país donde no decís la verdad por miedo al que está en el poder mejor no llegues no llegues a hacer plata perdón no llegues a hacer plata porque entonces estás siendo estás caminando sobre la línea del que piensa en cuánto dinero va a obtener por predicar las palabras de Dios entonces vos miras a estos cantantes evangélicos a estos pastores evangélicos que llegan a Nicaragua a las grandes concentraciones y está bien que se llenen está bien y cada quien que vaya a los que van según su conciencia y según su lo empuje el espíritu pero de que se callan de las verdades que tienen que decir en el púlpito delante del público de lo que pasa en ese país se callan y ahí me quedo ahí me quedo sigo con más noticias y hablando de iglesias los golpes de la dictadura contra la iglesia católica continuaron este fin de semana el padre Juan Carlos Sánchez vicario de la iglesia San Francisco de Asís en Bolonia no pudo volver a Nicaragua ha sido desterrado también como otros sacerdotes 80 sacerdotes entre religiosa religiosa oscura y sacerdotes son los que han sido desterrados de Nicaragua desde el 2018 la doctora Marta Patricia Molina fue quien lo informó primeramente en su cuenta de Twitter al indicar lo siguiente tengo información de que la dictadura sandinista ha prohibido el ingreso al país del sacerdote Juan Carlos Sánchez en este caso quien es vicario de la parroquia San Francisco de Asís ubicada en Bolonia Managua aquí está otra 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 información relacionada con este tema la publicación de la parroquia San Francisco de Asís confirmando lo que decía la doctora Molina un pastor con olor a ovejas sus catequesis llevaban o llevan siempre horas de preparación y reflexión en su acompañamiento espiritual toda una experiencia de reflexión y deseo de ser fiel a Dios gracias por todo que Dios y la Virgen le guarden y bendigan siempre donde quiera que vaya nuestra oración Padre Juan Carlos que Dios lo bendiga lo acompañe donde quiera que vaya nuestra mayor gratitud todos los feligreses de San Francisco de Asís le decimos gracias dice Nutrition and Beauty GF en un super chat hola buenas tardes creo que la mayoría de los nicaragüenses que de verdad quieren un cambio tienen que matar su ego y estar dispuestos a trabajar unidos totalmente de acuerdo Nutrition and Beauty GF por supuesto que si libertad para Monseñor Álvarez agrega hacen conciertos pero callan sobre los católicos esa es una realidad nadie la puede ocultar es una verdad absoluta no es posible que vos llegues a un país que está oprimido bajo una represión brutal en donde levantar la bandera azul y blanco en las calles viva Nicaragua libre se convierte en un crimen y vos llegues que alegre que alegre cantarle a Dios a un concierto a meterte la plata y dejarte callado sobre lo que sabes que está pasando en el país eso no es ser un verdadero cristiano me perdonan y yo sé que me meto en esta agua doña Díquel ahí me meto a profundidades y que venga lo que venga yo no tengo problema con las críticas es parte de la libertad de expresión y del pensamiento pero si no me no puedo no lo digo las piedras van a decirlo por mi y a mi me va a dar algo diga doña Díquel le escucho tenía un comentario sobre esto dice doña Díquel los pastores evangélicos celebran eventos en los palmes van oran bueno es que es que es que es inevitable ver la cercanía que hay ahora que todos los pastores evangélicos no tampoco voy a meterlos a todos pero una buena parte como se llama del consejo nacional de pastores evangélicos de Nicaragua oran por Daniel Ortega y jamás o sea y está bien está bien que oren o sea porque hay que orar hasta por el diablo en este caso Daniel Ortega y la patibularia pero así como orar también tienes que pedir la libertad del pueblo y decirlo ah bueno ah bueno entonces no está siendo consecuente entonces no está siendo consecuente por eso de nuevo y van a decir otra vez los que los que los que son críticos van a decir ah sí es que es bien fácil decirlo desde afuera sí es cierto la distancia marca una seguridad pero solamente quiero recordarles que yo estoy aquí no porque yo quiera no porque yo quiera a mí me impidieron regresar a mi país con una orden de captura y después ahora soy yo no sé cómo será eso cómo será eso que desnacionalizado confiscado y profugo de la justicia cómo será eso si soy si no soy nicaragüense cómo ser profugo de la justicia no sé cuál no sé pues es que tú es que en estas estupideces que hace la dictadura ahí pasan esas cosas pasan esas cosas sí señor que le den me gusta eso porque está los está viendo de nuevo tímidos los está viendo como que vienen de un fin de semana largo y extenuante y que lleguemos a los mil dice doña Díquel bueno pues ya saben cómo cómo es la jugada en ese sentido qué dice Octavio dice Octavio López que por qué doña Díquel no habla en el micrófono porque no quiere ahí ya respondió Octavio dice acá vienen que yo aquí leo verdad leo leo y ustedes lo están leyendo Manuel Solís dice ahí en el en el YouTube está intercambiando creo con Velázquez dice lo siguiente quiero aclararle que las asambleas de Dios tenemos cantidad de años de predicar el Evangelio en campañas en las calles en donde sea no nos limitamos G.G. Ávila lo hizo es un mandato bíblico la pregunta que yo le hago a Manuel Solís y de la represión han dicho algo un comunicado oficial indicando que la libertad la libertad no nos vayamos a más largo la libertad del ser humano que fue creado a imagen de semejanza de Dios esa libertad han hecho ustedes algo para decirle al dictador Ortega no dictador porque ustedes no le van a decir dictador presidente de la república deje de reprimir la Biblia dice en tal y tal pasaje sobre la libertad del ser humano presidente Ortega diganle a ustedes le recordamos lo que dice la Biblia lo han hecho esa es la pregunta y eso es lo que yo una buena parte de la población nicaragüense ve y resiente no es un invento me disculpan mi estimado ¿cómo se llama? Manuel Solís pero son cuestionamientos y con todo respeto sin el ánimo de defenderlo ni nada eso se trata y lo leí casualmente para que ustedes vean que tenemos amplitud en intercambiar con 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 ustedes en vivo bien otro golpe de la dictadura en contra la iglesia católica este fin de semana fue el secuestro del canciller de la diosa Cisdeciuna el sacerdote Fernando Zamora aquí lo tenemos en pantalla para que ustedes vean otro sacerdote secuestrado por el criminal régimen de Ortega y Murillo sacerdote Fernando Zamora canciller de la diosa Cisdeciuna capturado por la policía sandinista a la noche del domingo a las 8 de la noche salió a las 8 de la noche después de participar en una actividad religiosa en Managua y después ya no supieron más nada de él en cada curia va a ser canciller pero por qué canciller en cada curia debe haber un canciller y se encarga de cuidar lo que se redacta en las actas de la curia que se pidan y que se custodien en el archivo de la misma eso es lo que hace el canciller de las curias así que en el caso del sacerdote Fernando Zamora eso fue lo que hemos conocido ha sido secuestrado otro sacerdote más secuestrado ¿por qué? la dictadura va a inventar que lo que se le ocurra no importa si tiene vacío no importa es lo que se le ocurra bien recuerde que la familia multiservice la familia multiservice nor Miami ahí encuentra usted la respuesta a sus diferentes demandas usted necesita un notario público alguien que le ayude con una compra venta renta de propiedad ahí también encuentra gente especializada reparación de crédito sí señor ahí tiene al especialista que le ayuda a saber cómo está su crédito y a reparar esta situación si necesita apoyo y asesoría con el tema del paruelo humanitario llenar el formulario ahí también en la familia multiservice encuentra respuesta seguro médico seguro de auto seguro de vida seguro de casa lo encuentra en un solo lugar la familia multiservice y si necesita envío de puerta a puerta a Nicaragua o taxes en temporada en un solo lugar hay múltiples escritorios se levanta de uno al otro en todos hay rosquilla en todos hay café en todos hay pinulillo y disfruta usted de un ambiente acogedor profesionales de primera categoría irresponsables los responsables de que todo lo que usted necesita de que sus problemas sean resueltos en tiempo y forma en donde en la familia multiservice no está en Miami no está acá en la Florida ahí están los teléfonos marcle de cualquier lugar que esté en Estados Unidos y sus problemas serán resueltos sí señor responde Manuel Solís y tengo que porque le acabo de hacer un comentario y me responde fíjate Luis predicamos con toda la veracidad de la Biblia la verdad y la justicia todo en general no nos limitamos y es nuestro mandato del señor que más que más que sería que más sería dar la vida bueno si usted lo ha hecho si usted lo ha hecho yo lo felicito que Dios lo bendiga y sígalo haciendo pero que sus pares también lo vean y sobre todo los que son rostros visibles que se toman fotografías alegremente con guardias andinistas que se toman fotografías con la que hace el papel de alcaldesa de Managua que defienden al país o a la dictadura para que no lo sancionen a ellos debería decirles ¿sabes qué? o sea las críticas que nos hemos ganado tienen su lugar es cierto yo hago lo mío pero ustedes también ganan lo suyo y gracias a Manuel Solís por estar en sintonía e intercambiando con nosotros de verdad que sí un señor Silvio José Báez retornó a la iglesia de Santa Ágata este fin de semana después de tres fines de semana que estuvo fuera anduvo en Texas anduvo en California en ejercicios espirituales y en San Francisco California estuvo particularmente y en Houston allá en Texas y al regresar a la iglesia de Santa Ágata dentro de las de las peticiones verdad y los ofrecimientos de la misa estuvo siempre recordar a su hermano secuestrado Monseñor Rolando Álvarez y pedir su libertad porque no ha cometido delito y sobre todo que sea libre y que vuelva a estar cerca de su pueblo quiero recordar como todos los domingos a mi hermano obispo Monseñor Rolando Álvarez Lagos obispo de Matagalpa que injustamente sigue detenido en las cárceles de la dictadura sandinista en Nicaragua es inocente es un profeta de Dios debe ser liberado y debe volver en medio de su pueblo a nosotros nos toca esperar en Dios y orar por él como cuando Pedro estaba en la cárcel y toda la iglesia oraba por él oremos hasta la celda donde está Rolando para que el Señor le dé salud le dé fortaleza y aumente su esperanza y que muy pronto lo tengamos en medio de nosotros lo que nos toca ahora es orar y esperar en el Señor es decir que lo primero que hacemos Monseñor es recordar que hay un hermano obispo de él secuestrado y exige su libertad ya en la homilía recordando el evangelio en donde Jesús se presenta como fuente de descanso vengan a mí yo los haré descansar fuente de descanso mencionó que a nivel personal nos sentimos cansados a veces y hartos de la misma rutina de la vida de siempre pero a nivel social dice que esta parte de la sagrada escritura que dice vengan a mí a descansar también se puede descansar un pueblo del poder de los tiranos que oprimen porque esa opresión esa persecución genera cansancio de no poder cambiar esas estructuras de poder escuchemos lo que dijo el obispo auxiliar del arquidiocese de Managua está ubicando doña Deikel la primera intervención de monseñor Silvio José Valle aquí está también a nivel social debemos escuchar con confianza las palabras que Jesús nos dirige hoy vengan a mí todos todos los que están cansados y agobiados y yo le daré descanso debemos reconocer que nos produce un profundo cansancio la impotencia que sentimos frente al poder de los tiranos nos agobia la sensación de incapacidad que experimentamos para poder cambiar las estructuras injustas y violentas que nos oprimen y someten nuestro mismo pueblo es un pueblo cansado y agobiado a causa de la pobreza y del miedo del engaño de la represión y de la incertidumbre frente al futuro pero este descanso no viene caído del cielo hay esfuerzos que debemos hacer escuchemos somos un pueblo cansado y herido al que Jesús quiere dar descanso no lo dudemos grabemos en el corazón sus palabras vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso el descanso que Jesús nos da es un don gratuito sin embargo este descanso que Jesús nos quiere dar no vendrá como caído del cielo vendrá a través del modo en que nos relacionemos entre nosotros démonos descanso a través de un trato respetuoso y amable no nos hagamos la vida más complicada y difícil ayudémonos a recuperar fuerza con el respeto la solidaridad la escucha recíproca ofreciéndonos mutuamente consuelo y dándonos unos a otros esperanza dice por acá uno de sus mensajes Maya Ruiz también estamos cansados agobiados y hartos de los peitos de la disque oposición y acá también Guillermo Rocha dice Luis palabras profundas y la cara como me la ves recordando una de las respuestas de Monseñor Álvarez a un a un altoparlante de la dictadura que iba a hacer el ridículo a la cárcel tratándolo de hacer caer en sus trampas el descanso dice Monseñor Silvio José Báez no significa renunciar o sea descansemos de esta descansemos en el sentido de recogernos sin dejar de luchar o sea sin renunciar a la búsqueda de convertir las estructuras que nos oprimen paramilitares los guardias santinistas los sapos del barrio que esas estructuras de opresión luchar para convertirlas en estructuras de libertad difícil eso pero no es imposible como se hace transformando entre otras cosas el despotismo por la libertad y el respeto por la dignidad de las personas el descanso que Jesús quiere dar a nuestro pueblo vendrá a través del esfuerzo que todos hagamos por organizarnos para transformar las estructuras opresoras en estructuras de libertad y para cambiar las relaciones injustas en proyectos y acciones solidarias en favor de los más pobres el descanso que quiere dar Jesús a nuestro pueblo vendrá a través del compromiso de todos por cambiar el modo de ejercer el poder transformando el despotismo en respeto a la libertad y a la dignidad de todas las personas sustituyendo las ambiciones egoístas personales y grupales por la lucha juntos todos en favor del bien común y también vendrá ese descanso a nuestro pueblo cuando dignifiquemos el sufrimiento de la víctima a través del compromiso por establecer procesos de auténtica justicia que eliminen para siempre la impunidad social es lo que decía en su homilía Monseñor Silvio José Báez dice Lorna a propósito de los mensajes que enviaba el amigo Guillermo a ver ¿cómo se llama doña Díquel? el amigo evangélico que nos está viendo y que está compartiendo ahí sobre su visión del asunto Manuel Solís Lorna dice lo siguiente me parece que es un comentario muy acertado predicar el evangelio no es lo mismo que pedir un alto a los acosos de los dictadores no se engañen evangélicos de corbata dice nuestra amiga Lorna que siempre está siguiéndonos por ahí denle me gusta al programa recuerden sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales gracias por cada uno de sus me gusta y recuerde que usted puede ser de la familia de los Patreon www.patreon.com pleca café con voz de esta manera usted se vuelve un patrocinador directo de este programa y juntos rompemos el muro de la censura superamos el apagón informativo desde tres dólares mensuales usted se convierte en uno de nuestros aliados y juntos luchamos por recuperar la democracia la libertad y la justicia en nuestra querida y sufrida Nicaragua www.patreon.com pleca café con voz la fundación por la libertad de expresión y la democracia FLET presentó hoy un informe sobre el segundo trimestre de el 2023 aquí van a ver ustedes algunas gráficas lo que más me preocupa a mí es la salida de más periodistas de Nicaragua 23 periodistas se han obligado a ir 23 periodistas han salido de Nicaragua durante el último trimestre entre abril y junio ya se suman 208 desde abril del 2018 escuchen bien 208 periodistas nicaragüenses hemos salido de nuestro país producto de la persecución política ponga cualquier gráfico en realidad la información toda es toda es genérica en el sentido de la información de los datos perdón que contienen los cuadros que presentó la fundación por la libertad de expresión y la democracia ahí están las víctimas editores directores ejecutivos 6 33% periodistas 12 66% ahí está el total estas son las víctimas por desempeño de su trabajo agresiones a libertad de prensa entre abril y junio y ustedes ven son 18 en total ataques y agresiones detención arbitraria discurso actigmatizante procesos civiles y procesos penales restricción al acceso a la información 18 agresiones en total violaciones a la libertad de prensa según género las mujeres 10 y hombres 8 vamos con la siguiente gráfica victimarios y agresores ahí está el total del 100% de los 18 son para estatales 11% estatales 89,9% de las 16 de los 18 16 son agresiones del estado y 2 para estatales víctimas por desempeño de su trabajo ahí ven editores 6 periodistas 12 ya lo hemos dicho esto y el total son 18 ahí están las agresiones por género y es parte del informe que hoy vimos más temprano sobre el trimestre que va de abril a junio al menos 23 periodistas más salieron de Nicaragua producto de la persecución si señor que dice todo bien hablando de periodistas de persecución y de agresiones a la prensa esta nota de la BOA indica que hay que mostrar a Víctor Ticay vivo nadie sabe dónde está Víctor Ticay hay prueba de vida tampoco veamos lo que dice esta nota de la voz de América liberen a Víctor Ticay ustedes tienen las llaves de esa celda Víctor Ticay el periodista no es ningún delincuente él es periodista libérenlo ya de esta forma la periodista Lucía Pineda Ubaú exige al gobierno de Daniel Ortega la liberación de su colega Víctor Ticay quien lleva tres meses sin ser mostrado por las autoridades desde que fue arrestado Lucía al igual que Víctor estuvo detenida en Nicaragua por razones políticas periodistas nicaragüenses exiliados en diferentes partes del mundo demandan al gobierno que informe sobre el estado físico del reportero quien el pasado 6 de abril fue detenido por informar sobre una procesión religiosa que el gobierno prohibió informar sobre un acontecimiento religioso no es un delito él no merece estar encarcelado le han violado todos sus derechos humanos según el comité para la protección de periodistas Víctor Ticay fue condenado por los delitos de traición a la patria y divulgación de noticias falsas pero las autoridades nicaragüenses no han revelado en sus portales oficiales su proceso judicial se desconoce completamente cuál es la situación en la que se encuentra desde la familia también tiene temor posiblemente de hablar al desconocer el paradero y cuáles son las condiciones que no le permitan un abogado privado es efectivamente una desaparición mientras organizaciones internacionales siguen exigiendo al estado que libere al periodista Víctor Ticay Donaldo Hernández Voz de América Donaldo Hernández de la Voz de América hay que exigir que muestren a Ticay ¿dónde está Víctor? ¿cómo está? la dictadura asume que uno debe pues aceptar de que está secuestrado y que lo tienen bien ¿no es cierto? muéstrenlo vivo sano y déjenlo en libertad no ha cometido delitos informar no es un delito la dictadura pretende criminalizar al periodismo no podemos aceptarlo no debemos aceptarlo no vamos a aceptarlo de ninguna manera el periodismo no es un delito ejercer periodismo no es un delito y vamos a defender nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de prensa y de pensamiento hoy apareció el no sé ni cómo calificarlo este tipo el cachafás embajador de Gustavo Petro en un vídeo que se ha compartido y se ha hecho viral en redes sociales el tal León Freddy Muñoz el embajador de Petro en Managua este personaje cháchara faltó a los principios diplomáticos porque se fue a León alegremente a involucrarse en una de estas camelladas que dan los fanáticos andinistas combinados con gente del estado que es obligada a participar y hay los que no se meten en nada doña Díquel los colombianos los que respetan la autodeterminación y la soberanía de los pueblos y no te metas en esto y no te metas en lo otro y hay alegremente diciendo que en Nicaragua todo está lindo y que el pueblo es maravilloso que desde que está ahí por poco dice vivo viendo Guaro todos los días me la paso bacanaleando y aquí no pasa nada aquí todos estamos lindos vean ustedes lo que dijo en este video que no está completo porque para evitarnos que los se nutren nos quieran bloquear en el YouTube escuchen lo que dijo aquí estoy de embajador desde el 30 de septiembre es un pueblo alegre es un pueblo bonito un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución la verdad soy gratamente sorprendido y hoy lo ratifico aquí en León este esta celebración esta conmemoración de este 7 de julio es una cosa maravillosa alegre ves que es alegre póngamelo de nuevo ya no digo es que es el descaro estos personajes circenses se llenan la boca de payasos diciendo que respetan la autonomía la determinación y la soberanía de los pueblos pues este paje de Gustavo Petro llega a Nicaragua se mete en León se pone la gorra se atreve más o sea no solamente a caminar está prohibido eso porque han corrido a los a los a los otros embajadores cuando han opinado por los de Nicaragua y se meten en la Nicaragua porque se han involucrado en asuntos que son políticas internas pero es que este como está borracho seguramente con una buena cerveza adentro ya ya ha pasado alegremente desde septiembre en el país a este no le dicen nada porque está alabando una dictadura sangrienta criminal y asesina como la de Ortega y la de Murillo póngamelo de nuevo por favor aquí estoy de embajador desde el 30 de septiembre es un pueblo alegre es un pueblo bonito un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución la verdad estoy gratamente sorprendido y hoy lo ratifico aquí en León este esta celebración esta conmemoración de este 7 de julio es una cosa maravillosa o sea con pañolete y con gorra este este achichincle de Gustavo Petro se atreve a estar en Nicaragua hablando de las cosas de los nicaragüenses alabando a la dictadura ah pero a esa no hay que correrlo a esta hay que decirle que lo dejen eternamente en Managua Arturo Macfield ex embajador ante la OEA les tiró duro en Twitter aquí está lo que dijo no la anterior porque es exactamente gracias nota aclaratoria para el embajador de Colombia en Managua León Freddy Muñoz en Nicaragua no existe revolución sino una dictadura creo que la diplomacia prohíbe participar en actividades políticas no sé que dice el canciller Álvaro Leiva Durán el canciller de Colombia no va a decir nada Macfield no va a decir nada y agregó después ojo el embajador de Colombia Nicaragua estaba celebrando los crímenes de Daniel Ortega en la caminata 4419 aquí viene lo grave el artículo 41 de la convención de Viena señala que los diplomáticos no deben inmiscuirse en los asuntos internos de un estado y mucho menos en temas políticos ese es el último de los tweets hay uno más hay uno más ya se lo voy a decir cuál es porque Arturo Macfield también le pide aquí dice como nicaragüense exiliado y confiscado exijo al presidente Gustavo Petro que retira a su embajador en Nicaragua por defender y amar admirable y maravillosa a una dictadura criminal responsable de 355 asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad ¿qué les parece? que leer ¿verdad? que leer completa gorra con unas cuantas tragos entre pecho y espalda caminando como un nicaragüense más que no lo es involucrado ah pero es que esa es que esa es que eso esa intromisión esa es de la buena esa la dejamos pasar es más vamos a pedirle a Gustavo Petro que lo deje eternamente en Nicaragua ¿ah? ustedes se imaginan a un embajador por ejemplo por decir a un embajador al embajador de Uruguay que ha sido uno de los más críticos en la OEA por ejemplo diciendo en una esquina donde va pasando esta gente estos fanáticos esta manada de 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 personas alienadas que no tienen capacidad de pensar solo obedecen unos perrunamente y otros obligatoriamente se imaginan ustedes al embajador así en una esquina de Nicaragua ahí en León diciendo se le acercan los medios ¿y qué le parece esto? ¿cómo es posible que marchen apoyando a una dictadura criminal que ha matado a tanta gente? inmediatamente lo agarran los azulitos vamos no 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 hermano vámonos qué es lo que te pasa vámonos 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 lo montan en una de esas patrullas va para Managua y Managua para el aeropuerto jale como es hipócrita ¿no? como es hipócrita esto eso es lo que ha ocurrido debo leer un par de superchats acá el de Armando Ramírez que dice no soy católico pero estoy totalmente de acuerdo con vos Luis muchos de estos predicadorcitos que llegan solo buscan el metal y respaldan a la dictadura Yajaira hola Luis un saludo para mi esposo EM Mora que vive en Key West libertad para Nicaragua gracias a Yajaira por este superchat ¿qué les parece a ustedes? qué alegre ¿no? ¿qué hubiera pasado? porque si ustedes se imaginan a Sullivan pues que fue el que salió de Nicaragua el último embajador de Estados Unidos a Sullivan en una esquina diciendo esto que está pasando acá es un crimen porque obligan a la gente a caminar obligan a la gente del estado a participar señor Sullivan venga a montarse en esta patrulla lo agarran entre dos lo levantan en peso lo montan lo tiran así como saco de papa a la tina y va de viaje para Managua y de Managua va al aeropuerto ahí al aeropuerto jale aquí no se anda metiendo ah pero a este paje de Gustavo Petro en Managua al tal León Freddy Muñoz a este le dejan pasar esta y otra las que sean porque está alabando a la dictadura está alabando a los tiranos está diciendo lo que a los tiranos les gusta oír aunque ellos mismos sepan aunque ellos mismos sepan que lo que dice es mentira que lo que dice es mentira que hubiera pasado con si hubiese sido el embajador de Uruguay el embajador de Costa Rica si hubiese embajador el embajador de Estados Unidos lo que le pasó a este muchacho en una plaza de Granada que está tomando fotografías a los cenutrios uniformados y puso en autos a todos y este quién es de los videos que circuló en redes el fin de semana vean esto esto no hubiera pasado si hubiera sido al revés lo de este achichincle de Gustavo Petro en Nicaragua no se puede tomar una foto una foto del grupo no se puede tomar foto así si le puedo tomar una foto así o me oh perdón 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 le voy a tomar una foto de ustedes primero ahí está la foto muy gracias a mí dale pues como quiera ya no quiere trabajar el teléfono ya no es que le metiste virus no no le puedo tomar la foto a usted también ahí ahí está el hermoso ahí pero no estás periodista no 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 yo tengo yo estoy Nicar yo estoy allá qué les parece la paranoia de este timbón de las de sapo no de las estapo las estapo era la la que en otra hora se convirtió en uno de los de los brazos armados del fascismo este es el sapo timbón estás con miedo vos sos periodista le dice esta se duele falsa Dios mío eso es parte de la Nicaragua en paz la Nicaragua en normalidad la Nicaragua tranquila que dicen ellos que hay vean ustedes todos todos estaban como dicen todos estaban paniqueados le dicen chiva yo te voy a tomar la foto vos también le dicen lindo chico qué cosa póngalo a ese yo te voy a tomar una foto o la foto así sí le puedo tomar una foto si 預 yo un segundo año 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 ahí está tu foto hola muy gracias amigo vamos a tomar foto a vos también a mi? si dale pues como quiera ya no quiere trabajar el teléfono ya no es que me le metiste virgo le voy a tomar la foto a usted también ahí está el hermoso ahí no 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 yo tengo yo soy nica que les parece así de normal es el asunto tranquila están las cosas ve no sos periodista ve esta cédula es falsa ay dios es paranoia miedo viven 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 traumatizados viven bien para cerrar mi comentario ya chico lario debe estar sofocado por por entrar para la entrevista antes de ir a la pausa una gran noticia y nos pone pero de verdad contentísimo a nosotros a los periodistas carabuenses que tenemos que queremos mucho a a la familia de Miguel Mora verónica chávez hoy miguelito mora chávez va a reencontrarse con su papá miguel aquí está lo que compartieron en su cuenta de twitter y en facebook miguel verónica 100% noticias vean ustedes que bonito bendito bendito sea mi dios bendito sea mi dios esta es la fotografía en la que verónica va acompañando a miguelito mora chávez en el avión rumbo a eeuu a reencontrarse con el colega miguel mora barberena gracias a dios por este reencuentro porque esta familia si que ha sufrido mucho si que ha sufrido mucho no que los otros hayan sufrido o que su sufrimiento los otros no cueste pero sabemos lo que ha sufrido verónica y miguelito particularmente recuerda ser que miguel tuvo que hacer una huelga de hambre para que lo dejaran ver a su hijo allá en los calabozos de el chipote dijo verónica que estaba de lo más contento imagino a miguelito contento porque ver a su papá iba a ver a su papá y al llegar al aeropuerto iba para panamá y nadie lo sacaba de ahí pero se montó de lo más alegre y esa es una de las una de las de las bendiciones de este día en la cual miguel mora barberena verónica chávez se van a reencontrar pero sobre todo en medio de ellos su hijo miguelito mora chávez que dios los bendiga y que este reencuentro sea una cosa maravillosa como lo es verdad ver a las personas que uno ama y sobre todo a la familia el núcleo familia así que bendiciones para miguel padre para miguelito para verónica para el equipo de 100% noticias que debe estar seguramente muy contentos felices por este reencuentro sí señor antes de ir a la pausa sweetwater dental clinic sweetwater dental clinic está esperando que usted vaya a la 105 00 west flagger acá en la florida marque 305 223 7766 ese es el teléfono para que haga su cita y que el doctor maxwell cardenas y su equipo lo esperen para la endodoncia la extracción de piezas con o sin porcelana el apiñamiento de dientes la separación de dientes todo esto lo encuentra en sweetwater dental clinic recuerde que ahí usted entra con un problema en la dentadura y sale sonriendo feliz contento y orgulloso de mostrarla a todo el que se encuentra enfrente sí señor solamente después de ir a sweetwater dental clinic vamos a la pausa comercial recuerde que usted debe ser de la familia de los patreons la familia de los patreons crece y la familia de los patreons es de las que sostiene activamente a café con voz el saborcito de estar informado www.patreon.com pleca café con voz si usted ya se sumó a la familia de los patreons gracias si se va a sumar bendiciones también desde tres dólares mensuales usted decide eh verdad qué tipo de café se quiere tomar con nosotros y así romper el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y su filia de Nicaragua vamos a la pausa cuando volvamos eh vamos a estar con Francisco Larios del grupo de los nicaragüenses libres director de la revista Abril y hablaremos sobre el tema de la unidad Monteverde y todo lo que ustedes ya saben que está en el ambiente en relación a nuestra querida y sufrida nación tele me gusta café con voz están en esa unidad que él todavía eh hay un tanto tímidos con los me gusta vamos subiendo vamos subiendo y eso gracias a ustedes por cada uno de sus me gusta pausa comercial y ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos ¡Gracias!